transformando vidas a través de la tecnología en el 2022 nos conectó con miles de historias de colombianos y colombianas y a través de la tecnología están logrando cumplir sus sueños gracias a travesía claro por colombia hoy más de 286 mil personas en zonas rurales del país han accedido por primera vez a la red muy 4g pudimera tener un papel muy importante con ella manejamos lo que son los correos electrónicos manejamos el facebook lo que es todo el tema del contenido de páginas manejamos el marketing digital y es lo que nos ha permitido nosotros de darnos a conocer ante nuestros clientes con escuelas conectadas estamos presentes en 61 municipios y 25 departamentos y llegamos a 124 instituciones educativas beneficiando a más de 208 estudiantes con internet fijo gratuito accediendo a un mundo de conocimiento con la conectividad puedo buscar cuál es la flor más importante de nuestro llano con la copa claro por colombia vinculamos a comunidades vulnerables en 12 departamentos transformando sus vidas con el deporte y la educación promovimos ecosistemas digitales que impulsaron el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con plataformas virtuales y gratuitas de educación para el empleo y emprendimiento para que pudieran desarrollar estrategias de comercio electrónico en 2023 continuaremos trabajando para transformar vidas a través de la tecnología y conectar positivamente con nuestro país y